Bueno, vamos a empezar esta sesión del ITD-UPM. Bueno, esta sesión se marca, aparte de ser una sesión de este centro, que ahora le voy a pasar la palabra a Carlos Matáis, director del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid, y que os hará una pequeña presentación de lo que es este centro y para que veáis un poco también en qué se enmarca esta sesión, que además la hacemos en colaboración con este lugar, el Media Lab Prado, que yo creo que la mayoría ya lo conocéis, pero bueno, si no lo conocéis, este es uno de los centros de referencia, y no solo aquí en Madrid, sino mucho más allá, centro de referencia en temas de cultura digital, temas de Procomún y sobre todo de donde yo creo que está viniendo ahora mismo la innovación que da resultados, resultados de impacto social. Os paso la palabra a Carlos para que os presente brevemente el centro y ya entramos con la sesión. Gracias, Sose. Brevemente, pero muy brevemente. El Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid, donde yo soy profesor hace tiempo y donde muchos otros profesores, investigadores y consultores como Sose llevan años trabajando en distintas especialidades relacionadas con la ingeniería, con la arquitectura, con la organización, en temas de desarrollo humano y sostenibilidad. Desde hace dos años, una red de grupos y personas que trabajan en mi universidad en estos temas decidió crear una nueva institución, el Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano, que parte del convencimiento de que podemos contribuir a dar respuestas a algunos problemas de índole ambiental y social, poniendo en el centro de la atención de los investigadores y de los profesores de la universidad problemas que realmente tienen significado, importancia social y ambiental. Además de programas y de proyectos que tenemos con instituciones de muy variado tipo, desde agencias internacionales, empresas, ONGs, etc., desde el centro impulsamos también actividades de formación y desde hace cuatro años tenemos un máster oficial en Tecnología para el Desarrollo Humano. Hoy nos acompañan los alumnos de la cuarta promoción del máster. De hecho, esta sesión, como otras del máster, se concibe como una sesión abierta con ayuda, y aprovecho para agradecer, una ayuda fundamental del Media Lab y de las personas que van a estar acompañándonos hoy, de los ponentes invitados, a los que también agradezco. Alguno ha llegado en un estado calamitoso de salud y se lo agradezco mucho más. Y, bueno, estoy convencido que la sesión de la tarde va a ser muy interesante. Si queréis más información del centro, aparte de preguntarnos a Jaime, a Sose y a mí, que estamos hoy por aquí, podéis consultar la página web, que es muy sencilla de encontrar, y, nada, estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Vale, gracias, Carlos. Bueno, la página web es itd.upm.es y, bueno, ahí os podéis también suscribir a recibir las informaciones de estas sesiones que estamos haciendo durante este año, que ya llevamos varias, y, bueno, esta sesión, que la hemos titulado así, Poder y Fiebre del Crowd, a ver, yo desde hace algún tiempo estoy dando participo en talleres sobre temas, sobre todo, de crowdfunding, también con María, de Goteo, y muchas veces en estos talleres me preguntan, pero, bueno, todo esto del crowd, que es una moda, es una burbuja, que es un poco todo esto, ¿no? Bueno, yo espero que no sea una moda, y desde luego estoy bastante convencido de que no es una moda, y si es una burbuja, pues, bueno, bienvenidas sean este tipo de burbujas, que haya burbujas de este tipo y no de otras, y, sobre todo, cuando pinche, si es que pincha, si es una burbuja y si pincha esta burbuja, pues lo que veremos es que lo que quedan son proyectos, muchos proyectos, y proyectos como los que vamos a presentar en esta sesión. Tres proyectos, tres ejemplos de crowdfunding, crowdsourcing, crowdactivismo, y que en realidad es, básicamente, todo este tema de crowd es cómo organizar la acción colectiva, la acción colectiva, la inteligencia colectiva, y cómo puede, que es algo que en teoría no es tan nuevo, pero con la ayuda de la tecnología, con la tecnología, lo que se están dando son resultados que sí son nuevos, que consiguen organizar toda esa inteligencia colectiva y generar redes sociales, generar comunidades, generar red alrededor de los proyectos. Y esto, además, parte, yo creo, de un axioma que, yo creo, que hace unos años sería más lógico escucharlo en una iglesia o en una clase de ética, pero que realmente es un axioma de economía y que se basa un poco en que cuanto más compartimos, más nos beneficiamos de lo que comparten los demás. Esto, que sonaría a lo mejor más de, podría sonar más como una regla ética, en realidad es algo que estos proyectos están demostrando que da resultados económicos y que puede ser una teoría sostenible en el futuro. Además, yo creo que todo este tema del crowdfunding, del crowdsourcing, también está dando lugar a muchas oportunidades de negocio, incluso a oportunidades de puestos de trabajo, todo relacionado con cómo organizar esa acción colectiva, cómo generar esos espacios. Tenemos muchos ejemplos. Bueno, el primer ejemplo, yo creo, de crowdsourcing, que utilizando las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, es la Wikipedia. Ese ha sido el gran éxito y que ha dado lugar, después de la Wikipedia, a muchos otros proyectos. Tenemos proyectos como pequeños, no pequeños, sino programas como Usahidi, que es un proyecto que nace en Kenia y es un programa, es un servicio online que lo que utiliza es la multitud, pues tanto puede servir para denunciar violaciones de derechos humanos como para gestionar una crisis humanitaria cuando los recursos son escasos. Todos estos son pequeños ejemplos, pero realmente aquí lo que vamos a presentar son tres ejemplos bastante potentes de este tipo de organización de la acción colectiva. Además, ya que aprovecho, ya que se inscribe esto dentro de un máster, no quería dejar de recomendar un pequeño libro que se presentó, creo que no fue aquí en el Medialab, pero bueno, las dos personas que los autores están muy relacionadas también con este centro. Eran Juan Freire, que era profesor en la Universidad de Coluña, está muy relacionado también con este centro, con el Medialab Prado, o estaba hasta hace poco, y Antoni Gutiérrez Rubí, que es un consultor en comunicación también bastante conocido, que es habitual en los medios de comunicación, sobre todo en el país. Y escribieron un pequeño libro que se llama Manifiesto Kraut. En este libro, realmente, lo que han hecho es resumir en 60 puntos toda esta filosofía del Kraut. Y, por ejemplo, en uno de los puntos, que me parecía bastante, lo centra bastante en la empresa, en cómo el Kraut puede ser una vía de innovación para las empresas, uno de los puntos era la empresa, Kraut, transforma el conocimiento colectivo en relaciones, en organización y en negocio. Es decir, que además, los valores, los valores tradicionales de la empresa, como pueden ser la competitividad, pues dan lugar a otros valores, que es la competencia y no la competencia, competencia en el sentido de habilidades, de nuevas habilidades, nuevas habilidades en los recursos humanos que tiene una empresa. O el tema de la rivalidad, que se transforma en cooperación. Un poco lo que comentaba al principio. O otro de los puntos que menciona este manifiesto, que también me parece muy relevante, es que el Kraut lo que hace, o las empresas, entidades que asumen que adoptan el Kraut, es construir historias que indican direcciones. Cuando realmente hasta ahora las empresas, las entidades, las organizaciones, más que historias, lo que hacen son planes estratégicos que imponen luego metas. Es un poco transformar un paradigma para funcionar de otra forma. Y lo que realmente hacen esta teoría del Kraut es innovación, innovación en cuanto a que está dando nuevas soluciones a problemas recurrentes. Pues bueno, voy a pasar ya la palabra un poco al funcionamiento de esta sesión. Va a ser tres presentaciones y luego vamos a entrar a un debate. La primera presentación que va a ser sobre crowdfunding. Y es de, para ello tenemos aquí a María Perulero, de Coteo. María, además, últimamente es casi compañera, porque hemos desarrollado muchos talleres juntos, y Coteo.org, que es algo más que una plataforma de crowdfunding, y por eso sí que teníamos especial interés en que estuviera aquí. Es algo más que una plataforma, porque es una plataforma de crowdfunding que no solo apoya en la búsqueda de financiación colectiva a los proyectos, sino que también busca algo más, como pueda ser el compromiso, como pueda ser la implicación de la ciudadanía en estos proyectos. Y además con una filosofía bastante concreta, basado en el ADN abierto, ha basado en el Procomún. Pero María, lo que le he pedido es que nos presente una parte concreta de crowdfunding, que es una línea que está desarrollando Coteo, que se llama Capital Riego. Lo primero que nos dice esto es que una letra puede marcar la diferencia bastante grande. No os voy a explicar, ahora ya le dejo a María que explique lo que es todo esto. Y además, como María se tiene que ir a las 7, que tiene que coger un vuelo esta noche, pues si luego, después de su presentación, pues damos pie a si tenéis alguna pregunta para ella, para que podamos aprovechar de su presencia. Gracias, María. Gracias, José. Hasta luego. Hola. Si quieres te quedas tú con este y yo me quedo con este, para que si hay preguntas. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias por venir a todos. Gracias al Centro para la Innovación y Tecnología para el Desarrollo y por ende a la UPM y especialmente a Medial Arprado por seguir organizando sesiones de esta calidad siempre y abiertas, para favorecer este tipo de conocimiento. Bueno, yo ya, José me ha presentado, ha presentado la plataforma. Yo ya ahora me voy porque lo ha dicho, ha dicho todo lo clave. Yo soy María, yo trabajo para la plataforma goteo.org. No sé si estáis familiarizados con la plataforma, ¿la conocéis? Hay muchas personas aquí que la conozcan. Bueno, introduciéndola un poco, es una plataforma de crowdfunding, financiación colectiva y crowdsourcing, también colaboración distribuida, ¿no? También se permiten aportaciones no monetarias. Mi labor dentro de la plataforma es la asesoría de campañas, el acompañamiento, la revisión y publicación, la divulgación, por supuesto, formación, talleres, con José hemos hecho muchos, la coordinación de convocatorias de capital riego también, que es por eso un poco por lo que estoy aquí y de lo que vamos a hablar, ¿no? Pero bueno, voy a introducir brevemente la plataforma, su metodología, para que sepáis de lo que estoy hablando cuando nos metamos en el tema de capital riego. Goteo es la primera plataforma a nivel internacional enfocada en proyectos de lo que nosotros llamamos ADN abierto. ¿Qué es esto? De proyectos de ADN abierto, ¿no? Ahora os lo voy a explicar con dos gráficas muy sencillas, pero al final lo que hacemos es, a través de procesos de financiación colectiva, tratar de lanzar iniciativas que pueden tener un fin social o no, un fin educativo, un fin tecnológico, un fin comercial también, o sea, tratar de lanzarlos, de conseguir la cooperación, ¿no?, aunar la cooperación de muchas personas, basándonos en la creencia de que una aportación individual sumada a muchas otras puede generar un flujo de riego mucho mayor, ¿no?, algo mucho más sustancial que lo que significa la aportación en sí de forma individual. Básicamente, habilitamos colaboración distribuida, o sea, microtareas o préstamos, aportaciones no monetarias, lo combinamos con una llamada a la financiación, ¿no?, microaportaciones monetarias, que pueden ser de un rango, pues, más bajito, desde cinco euros hasta un rango mayor, pues, ya hablando de miles de euros, de cara a captar también posibles patrocinios o mecenazgos de organizaciones que puedan permitirse hacer esa aportación, ¿no?, que tengan una capacidad de aporte mayor. Bueno, centrándonos un poco en qué es esto de proyectos de ADN abierto, os traía esta gráfica, ¿no?, que siempre ponemos en los talleres. Si estáis muy familiarizados con cómo funciona el crowdfunding, pues, sabéis que una campaña tiene un plazo determinado, tiene unos objetivos de financiación determinados, tiene una presentación en comunicación determinada, ¿no?, tiene siempre un vídeo, lenguaje, un componente audiovisual muy marcado y tiene una estructura de recompensas individuales, ¿no?, incentivos a la donación. Por cinco euros te ofrezco un agradecimiento por haberme apoyado. Por diez euros te ofrezco lo anterior y, además, una camiseta con el logo del proyecto personalizado. Por veinte te ofrezco todo lo anterior y, etcétera, ¿no?, y vamos sumando todas con un componente aditivo y eso es lo que vemos en la primera parte del gráfico, ¿no? Bueno, pues, es un rango de recompensas para agradecer de forma simbólica, no tiene por qué concebirse, y de hecho nosotros no lo promovemos, concebirse como una compra-venta o una pre-venta relacionada con el proyecto, ¿no? No queremos que sea un canal de distribución más de un producto o servicio, sino agradecimientos por una aportación altruista que tiene un valor simbólico en comparación con el importe. Esto del lado de las recompensas individuales. Pero, como os decía, nosotros nos enfocamos en proyectos de ADN abierto. ¿Y qué quiere decir esto de ADN abierto? Bueno, nosotros un proyecto de ADN abierto tiene tres características fundamentales. que sea reproducible, esto quiere decir que genere, que abra sus tripas y genere recursos que permitan que sea replicable, que alguien coja ese conocimiento que se ha generado y pueda replicar, mejorar o utilizarlo para otro fin totalmente distinto o reproducirlo tal y como está. Que sea horizontal, ¿no? Promovemos que haya una estructura en la gestión específicamente de la campaña que a nosotros es hasta donde nosotros podemos llegar, en cualquier caso, horizontal, una gestión de la toma de decisiones descentralizada porque nosotros concebimos la campaña de cofinanciación como una forma de abrir el proyecto a la comunidad, incluso de construir una comunidad que muchas veces no está construida de antes en un proyecto, ¿no? Entonces, cuanto más horizontal es la estructura, más facilidad para incorporar a gente y a tus comunidades de apoyo al proyecto en sí. Y por otro, que favorezcan el Procomún, ¿no? Que promuevan el conocimiento de la cultura libre y nutran el Procomún, ese universo de recursos comunes que es de todos y que nosotros queremos nutrir a través de ese conocimiento que os decía al principio que se genera del proyecto, ¿no? Derivado de la propia ejecución. Eso sería un proyecto de ADN abierto para nosotros, pero claro, no todo lo que entra en goteo son proyectos ya de por sí ADN abiertos. ¿Qué propone goteo para abrir los proyectos, no? Bueno, pues, volviendo un poco a la gráfica anterior, lo que propone es la generación de retornos colectivos. Aparte de tener una presentación de la campaña y una campaña al uso, que en el caso de goteo tiene dos objetivos de financiación, uno hacia el mínimo y uno hacia el óptimo, y una campaña de 80 días en dos rondas, en esa campaña X, que dura esos días y con esas características, tenemos que generar retornos. Y generar retornos colectivos no es que haya un fin social. No tiene por qué serlo. Puede haber un fin social o puede no haber un fin social. Pero hay que generar recursos rastreables digitalmente que abran, que sean sustanciales del proyecto y abran el proyecto para que otros puedan beneficiarse de esos recursos generados. Por lo tanto, si alguien ha presentado de aquí una campaña en goteo o tiene la intención o la va a presentar próximamente, vais a ver que nosotros incidimos muchísimo en ese aspecto. Oye, aparte de que tu proyecto esté generando este beneficio X en una comunidad, tienes que poder concretar ese beneficio en retornos tangibles y rastreables digitalmente para favorecer, para nutrir ese procomún y también para favorecer que tu comunidad pueda tirar del hilo y saber qué ha pasado con el proyecto y favorecer la trazabilidad de ese proyecto. Eso en resumen, bueno, no sé si os habéis enterado más o menos, eso en resumen es lo que nosotros promovemos, el tipo de proyectos que nosotros buscamos y lo que nosotros fomentamos cuando entra un proyecto que en principio no se plantea en estos términos. En goteo no se publica todo lo que entra, pero sí lo que cumple con esto. Entonces, bueno, pues algunos ejemplos, no tengo mucho tiempo, pero os he traído algunos ejemplos para ver cómo se puede materializar. Este proyecto es Foldar Up. Lo que proponía, el objetivo era, pues eso, el desarrollo de una versión, una segunda versión de la impresora 3D Foldar Up, que está basada en, bueno, en el modelo RepRap, no sé si estáis familiarizados con la fabricación digital aquí. Y bueno, pues es un proyecto totalmente de hardware abierto y se trata de una impresora que es modular, es plegable y es portable, ¿no? Te la puedes llevar a cualquier sitio. Y además, pues todos los patrones y diseños están abiertos y se ceden como retorno, ¿no? Este era el proyecto. El proyecto superó en cuatro veces lo que pedía al principio y tenía un uso de esas colaboraciones no monetarias, además, muy interesante, ¿no? Eso, en alguna otra sesión que tengamos, el placer de coincidir, siempre lo explico porque puede haber muchos usos de esas aportaciones. No tiene por qué ser siempre una tareilla, sino un uso de distribución y demás. Pero bueno, este es un ejemplo. Obviamente, aquí el retorno eran todos los patrones de diseño y fabricación de la impresora para que cualquier otra persona pudiera fabricarla pues eso, con toda esa información. Este fue uno de los primeros proyectos que se financiaron en goteo. No sé si lo conocéis, ¿lo conocéis? Smart Citizen, bueno, unos kits de sensores ciudadanos, eso tiene relación con lo que, bueno, ahora se habla mucho de la ciudad inteligente, ¿no? Es la Smart City y este proyecto impulsado por el Fab Lab de Barcelona lo que proponía eran unos kits para medir, para monitorizar, medir y recoger datos ambientales de las ciudades por todos los ciudadanos, de una forma distribuida, ¿no? Bueno, sí, esto tenía mucho sentido, sobre todo en la comunidad en la que se mueve el Fab Lab de Barcelona, pero también aquí, por ejemplo, en Madrid, donde hay medidores ambientales, pero hay ciudadanos que sienten cierta inquietud por lo que se está midiendo y la información que se da, ¿no? Entonces, ellos basaban la filosofía del proyecto en que no hay ciudad inteligente si no hay ciudadanos inteligentes y en ese sentido, pues, promovieron el proyecto. Esto fue una primera fase del proyecto y está a punto de salir al mercado como producto. Y, bueno, esto fue más reciente, ¿no? No sé si conocéis, bueno, tiene mucha relación, la asociación que hacen los diputados, ¿no? Es una de los varios colectivos que hay que velan por la transparencia en las instituciones, tiene un perfil más activista, también tiene relación con la gente de Fundación Cibio, que conoceréis también. Bueno, sacaron una campaña en goteo para monitorizar el trabajo de los diputados y diputadas del Congreso, hacer un seguimiento y visibilizar lo que se hacía, ¿no? ¿Qué ha votado quién? ¿Quién ha ido o no ha ido a trabajar ese día? ¿Quién está jugando a la tablet o no está jugando a la tablet ese día en el Congreso? ¿Qué pasa, no? Con la gente que trabaja para nosotros en esa institución. Y, bueno, pues, obviamente, el retorno aquí era todo el código de toda la aplicación, además de manuales, con información extraída después de esa monitorización y seguimiento, ¿no? Una forma de abrir el proyecto también. Esos son algunos ejemplos, no me quiero extender más porque quiero ir a lo que me compete, que es lo de capital riego, para lo que estoy aquí. Bueno, después de esos tres ejemplos, os imagináis más o menos si la campaña en goteo, ¿no? Sale un proyecto a campaña y empiezan las aportaciones. Tienen 40 días para conseguir el mínimo. El mínimo es todos los costes imprescindibles que se necesitan para poner en marcha el proyecto. Esa primera ronda es a todo o nada. Si tú en esa primera ronda no alcanzas ese importe, no se efectúan las aportaciones, por lo que es crucial, ¿no? Una vez consigues el mínimo, pasas a segunda ronda y tienes otros 40 días para llegar hasta el óptimo. Y el óptimo engloba todos los costes que son adicionales para, o sea, que podrían mejorar el proyecto, ¿no? En una segunda fase de desarrollo o que lo harían un poco más avanzado. Pero goteo, o sea, detrás de goteo y es una de las características diferenciales, goteo en sí no tiene una forma jurídica sino que detrás hay una fundación gestionándola, la Fundación Fuentes Abiertas. Esta fundación se creó específicamente para gestionar goteo y además de los muchos beneficios fiscales que se dan precisamente por esta forma diferencial, tiene una misión que es promover la cultura y el conocimiento abierto. Entonces, goteo en ese sentido es una herramienta y una de las estrategias es captar recursos no solo de la ciudadanía para poner en marcha los proyectos y crear comunidad para proyectos sino captar recursos de organizaciones privadas o instituciones públicas que quieran lanzar, que quieran ayudar a promover proyectos que nutren estos bienes comunes que goteo está fomentando, ¿no? Para ello, goteo creó lo que llamamos una bolsa de capital riego, ¿vale? Llevamos un año más o menos implementando esta fórmula y ahora mismo os voy a explicar la forma en la que se ha dado durante este año pero existen otras formas de que se dé. Basado en nuestra experiencia pues tenemos una bolsa nutrida por una aportación presupuestaria o sea que se materializa en dinero de una partida de presupuesto de una organización o institución o varias en lo que denominamos capital riego que va a ir destinada a fomentar la inversión corresponsable en proyectos respaldados por la sociedad civil. ¿Cómo se hace esto en goteo? Bueno, pues hablamos con alguna institución la primera que debutó con nosotros que apostó por esta fórmula fue la Universidad Internacional de Andalucía con una primera convocatoria en abril del año pasado y ahora está en segunda convocatoria y entonces la UNED dijo queremos fomentar el lanzamiento y la o sea fomentar una nueva forma de distribuir los recursos de la universidad y queremos pues lanzar una primera convocatoria para proyectos de innovación socioeducativa. sociocultural ¿Qué hizo? 10.000 euros de capital riego fueron a una bolsa en goteo se hizo una llamada abierta a proyectos de innovación sociocultural se seleccionaron por una comisión que estaba formada por expertos por parte del equipo de la Universidad Internacional y por miembros de goteo por supuesto y de los cinco proyectos seleccionados de los que se recibieron en total salieron a campaña todos juntos una vez salen a campaña empiezan las rondas que os he mencionado antes por cada euro que pone el ciudadano en el proyecto la unía riega con otro euro la aportación del ciudadano con limitaciones por supuesto para que sea lo más equitativo posible pero bueno esa era la filosofía esa es la filosofía de la fórmula ¿no? una fórmula multiplicadora que sea como un paso más allá de la subvención a dedo que puede tener un proyecto en sí sino que vaya destinado a proyectos que tienen una comunidad y que consiguen movilizar el apoyo de esa masa crítica o comunidades de apoyo que puede tener ¿no? bueno de cinco proyectos se financiaron cuatro si no llegan al mínimo pues no no se efectúa la donación y no reciben el capital riego y en ese sentido bueno esto es más o menos el espacio que tiene una convocatoria en goteo ¿no? aparte del beneficio y la diferenciación en la forma de distribuir dinero público en este caso pues tienen un espacio propio ¿no? también de promoción y esto es muy interesante para organizaciones privadas más que para las públicas ¿no? porque se habilita una suerte de mecanismo de patrocinio online tanto para la institución que se adhiere o se vincula a proyectos de un determinado tipo siempre abiertos como para los proyectos ¿no? que tienen un espacio propio y destacado dentro de goteo esto es lo que se ve ¿no? cuánto riego hay la llamada de propuestas hasta qué día si estaba en fase call ¿no? de recepción de propuestas y el número de propuestas que habían inscritas esta vez ha habido treinta y dos propuestas inscritas en esta segunda edición en la primera edición de unío hubo cuarenta y cinco proyectos por eso se podían seleccionar cinco y fueron los que salieron en una campaña en este sentido después de esta experiencia ha venido la del gobierno de Extremadura que ha puesto veinte mil euros de capital riego para promover proyectos de emprendizaje empresarial proyectos abiertos siempre ¿no? ahora mismo hay diez proyectos diez proyectos en campaña pues eso siendo regados por dinero público del gobierno de Extremadura que bueno van a recibir capital riego si consiguen movilizar apoyo y bueno tenemos Krauchasuna también en el País Vasco que esto sí que fue como más híbrido público-privado más allá de lo que aportaba el ciudadano porque estaba Innovas ¿no? que es como tiene financiación pública y privada es como mixto y bueno ellos ponían esta parte de dinero de capital riego esto vino de la mano del nodo de Goteo-Euskadi porque Goteo tiene varios nodos funciona por nodos y bueno creo que me he pasado ¿vamos bien el tiempo? he llegado a los diez minutos sí esto es más o menos la introducción que quería si tenéis preguntas porque me tengo que ir pronto pues es el momento eso como se tiene que ir en breve a mí me parecía interesante en esta sesión introducir esta idea del capital riego sobre todo por lo que tiene de alianza entre lo que son iniciativas ciudadanas y la implicación pues pueden ser de instituciones públicas o de instituciones privadas yo entiendo que también es una iniciativa que está comenzando que tiene mucho potencial y yo creo que ahí está bien pues eso también que nos comentes un poco como valoras este arranque ¿no? ¿qué recepción o cómo qué recepción estáis recibiendo pues por parte de instituciones pues sea el gobierno de Extremadura o sea el del País Vasco la Universidad de Andalucía ¿cómo lo están valorando? y si creéis que esto puede crecer más allá de pues estas cuantías que de momento son relativamente pequeñas para lo que es una institución si puede ir creciendo ¿no? Sí o sea en ese sentido desde que la UNIA apostó por la primera experiencia de las convocatorias de Capital Riego bueno se han ido sucediendo las demás seguimos tramitando convocatorias o sea no paramos de tener reuniones con instituciones que quieren probar la fórmula quieren ver cómo lo canalizan no es una fórmula estándar no es como se han hecho las cosas hasta ahora entonces también es difícil o sea lleva tiempo encontrar para cada institución qué fórmula administrativa puede ayudar a hacer las cosas bien en este contexto y de la forma más transparente posible pero sí que hay una voluntad por parte de las instituciones que están interesadas en eso en volcar recursos de este tipo en proyectos que abren a la participación ciudadana la captación de esos recursos públicos ¿no? que es lo que vienen interesadas precisamente por eso porque creo que estamos en un contexto en el que se pone en cuestión la forma en la que se están administrando los recursos de las administraciones públicas y este tipo de fórmulas da un pasito más ¿vale? igual no es el ideal tenemos que caminar mucho más pero da un paso más en lo que sería una forma de practicar el crowdfunding ¿no? es lo que a mí me interesa ¿tenéis solamente un puesto de trabajo en instituciones públicas o en las actividades? sí sí es el micro porque si no no se escucha el streaming cuando haya preguntas sí por si no habrá gente sí es para instituciones públicas y privadas o sea no hay no nos gusta que haya instituciones públicas nos parece un ejemplo pero también es de interés para instituciones privadas y se nos acercan instituciones privadas a ver cómo se vinculan ¿no? y vienen sobre todo interesadas también por esto que comentaba es un espacio bueno Goteo tiene una comunidad de más de 30.000 usuarios y más de la mitad de los usuarios está poniendo dinero no es que esté pidiendo solamente ¿no? entonces es como una comunidad muy activa que está acostumbrada ya a invertir en proyectos no a invertir sino en donar porque no tienen un retorno financiero aunque sea un retorno colectivo ¿no? y entonces es también por supuesto para organizaciones privadas sí, sí no solo las instituciones públicas Hola, buenas tardes yo quería preguntar los proyectos que no han conseguido una financiación mínima una donación mínima que no se llevan a cabo ¿esa donación que se ha recogido que se hace con ella ¿se devuelve o se invierte en otra cosa? sí, se devuelve a los cofinanciadores claro a las personas y otra cosa ¿Goteo es una ONG o son voluntarios o cómo se mantiene cómo se financia esta entidad? Goteo es una fundación o sea como decía Goteo no tiene una forma jurídica en sí Goteo es un instrumento de la fundación Fuentes Abiertas que se ha creado para gestionar la plataforma y bueno nosotros somos un equipo que no somos voluntarios o sea yo estoy remunerada sus vías de financiación son varias uno es la comisión que cobra Goteo Goteo cobra una comisión siempre que el proyecto llegue al mínimo que es de un 8% luego damos muchos talleres de formación las convocatorias son otro servicio que damos porque damos formación también dentro de la convocatoria de proyectos y los nodos los nodos también que son otra de las formas que no he explicado aquí pero en las que se relaciona Goteo con instituciones y organizaciones privadas también entonces esas patas van haciendo nos sostiene muchas gracias en los proyectos hay en algún momento porque hasta ahora se ha hablado solo de donaciones también os planteáis el tema parecido a lo que el concepto de empresa social que puede haber gente que quiera hacer una inversión y que lo único que quiera es que en vez de ser una donación que se le devuelva en un momento dado es algo común en un poco en el desarrollo de toda esta empresa social también os lo planteáis o siempre en vuestro caso son donaciones no en nuestro caso siempre son donaciones de hecho en España todavía no hay un marco jurídico que avale o que proteja de alguna forma la figura del microinversor que es por 20 euros por 30 pasar a ser parte propietario o parte accionista de una empresa y además tener un retorno financiero por ello de hecho esa figura si se está regulando ya con la Job Act en Estados Unidos pero en España todavía no y goteo como intermediario porque no es más que un intermediario entre proyectos y cofinanciadores solamente practica donaciones son donaciones que se hacen y se entregan y no tienen ningún tipo de retorno financiero había una pregunta aquí primero otra curiosidad has hablado de trazabilidad desde el momento que se concede la donación hasta que el proyecto vamos a pensar que ha tenido éxito y cumplió los requisitos para que se ponga en marcha esa trazabilidad existe en todas las fases del proyecto o solo tú has dado el proyecto se inició y te decimos que ya está iniciado manejáis información para que cualquier persona que ha aportado pueda ver por dónde vamos claro nosotros en ese sentido bueno también hay que tener en cuenta que goteo se lo lleva dos años en marcha o sea que es verdad que vamos puliendo ese tipo de cosas pero como decía antes el tema de la trazabilidad lo vinculamos a los retornos colectivos como cuando un proyecto sale a campaña el compromiso formal que contrae aparte del compromiso no formal bueno no formal entre comillas porque lo contrae con su comunidad de cumplir los objetivos que se propone el compromiso formal con nosotros y con la comunidad que le va a aportar dinero o apoyo no monetario en goteo es el de cumplir retornos que ha prometido que va a generar y recompensas los retornos por supuesto se vinculan a la ejecución del proyecto es decir si tú no haces lo que has dicho que vas a hacer con el dinero que has conseguido no puedes generar los retornos entonces como tienen que ser digitalmente rastreables si contrae con nosotros un contrato que dice que a un año vista aunque somos bastante flexibles en ese sentido bueno hay proyectos que no sé por la naturaleza necesitan un poco más de tiempo o lo hacen antes a un año vista tienes que generar esos retornos y tienes que enlazarlos desde la plataforma y de esa manera nosotros podemos ver y además nos gusta darle visibilidad desde la plataforma a el cumplimiento de los compromisos que ha adquirido con la plataforma y con la comunidad que los ha financiado hola buenas tardes la donación es solo económica o también se permite la donación en especie es decir un proyecto puede decir pues necesito esta parte económica pero luego necesito también esta donación en material en recursos humanos puede ser incluso sí se permite como decía antes se da procesos de financiación colectiva y luego una parte que nosotros llamamos colaboraciones pero vamos son aportaciones no monetarias en las que el proyecto publica necesidades de una naturaleza no económica no me gusta decir porque son recursos y tienen un valor por supuesto pero bueno son aportaciones que no se materializan en dinero de una forma monetaria eso pueden ser pues infraestructuras local una furgoneta un escáner gente que traduce el proyecto no lo sé difusión contactos se llegan a pedir o pueden ser otro tipo de colaboraciones que bueno que es lo que decía antes no me quería ascender mucho en ese punto porque si no no llegábamos pero hay proyectos que no tienen sentido tal y como se formulan si no se distribuyen entonces utilizan las colaboraciones para distribuir y hacer parte a la gente que aporta de alguna manera el proyecto por ejemplo Foldar Up desplegó una estrategia de certificación de la calidad de las impresiones a través de las colaboraciones no monetarias quería certificadores de la calidad cuando un proyecto es abierto tú permites la copia pero tú no puedes certificar que la copia que se hace con el nombre de Foldar Up tiene el estándar de calidad que tú quieres promover entonces bueno como seguía siendo abierto y abierto a la comunidad más allá del recurso se incorporaba certificadores distribuyendo los kits eso es uno de los usos tu derecho a saber por ejemplo fue el primer proyecto que promovió la Fundación Cibio era una plataforma para hacer peticiones públicas de información a instituciones para hacer lobby también para que se trabajara ya en el borrador para la ley de transparencia que ni Zapatero ni Rajoy habían empezado a trabajar a pesar de haberlo prometido y ese proyecto no tenía sentido que existiera o sea podía estar la plataforma si nadie lo usaba no se ejercía ese lobby ciudadano que era el objetivo superior del proyecto entonces a través de las colaboraciones se pidió a la gente que hiciera efectivamente petición de información pública a través de la plataforma que se registrara otros usos de las colaboraciones nosotros aprendemos mucho porque bueno aparte de eso de lo típico oye mira yo no te puedo dar 50 euros pero te doy tal o te presto mis servicios como fotógrafo o te doy mil cosas aparte de eso pues hay proyectos que nos enseñan otros usos para incluir a la comunidad nunca las colaboraciones deben poner en peligro el mínimo del proyecto y eso va muy ligado a no precarizar a la gente que va a trabajar en lanzar el proyecto por supuesto nosotros siempre decimos las colaboraciones van hacia lo óptimo son cosas que te ayudarían a mejorar pero todo lo que necesitas mínimo debe ir como un coste porque tiene que ser valorado y remunerado si no está cubierto ya porque puede estar cubierto por otra vía bueno si tenéis alguna pregunta más y si no pues vamos a seguir bueno primero muchas gracias María que como te tienes que ir pues y bueno como habéis visto tocamos tres lo que decía al principio tocamos tres ramas del crowd crowdfunding crowdsourcing y crowdactivismo crowdfunding como habéis visto esto es algo más que crowdfunding entra en tema también de colaboración distribuida y ahora pues vamos a Miguel Ángel Miguel Ángel Luengo que además es miembro del centro del ITD UPM además es investigador en el Global Pulse de la ONU el Global Pulse pues debe ser como el Big Data de la ONU como utilizar como utilizar los datos pues para luchar contra la pobreza luchar contra la desigualdad realmente ahí también hay un trabajo muy relacionado de crowdsourcing pero en este caso no nos va a hablar del Global Pulse nos va a hablar de un proyecto que ha estado desarrollando que reúne pues el crowdsourcing reúne la gamificación la gamificación pues en el sentido de eso de como el juego también puede ser colaborativo y dar lugar a resultados a un impacto social y en este caso como el crowdsourcing pues puede dar lugar a un impacto en la salud pues para eso aquí te tenemos ¿se oye? sí bueno para empezar la presentación tengo que declarar un par de palabras vale esto que acabo de hacer y asumo que muchos de vosotros hacéis todos los días ¿alguien sabe por qué lo hacéis? ¿o alguien no lo sabe? bueno básicamente esta operación se realiza para comprobar que somos humanos y no somos robots como podéis leer stop spam read books básicamente cuando estamos tecleando estamos tecleando estamos ayudando a digitalizar libros que están en una biblioteca en Estados Unidos y en New York Times y la idea es que cuando la gente cuando nosotros tecleamos y digitalizamos esos libros una de las dos palabras ellos saben el resultado y la otra no entonces con una se comprueba que somos humanos y entonces no es un envío automático de e-mails y con la otra estamos ayudando a digitalizar libros la humanidad pues gasta muchos millones de horas al día digitalizando libros que está bastante bien y todo para ir en contra de una epidemia como el spam pero también esto como decía antes se va de epidemias otra es la malaria la malaria 600.000 casos al día 200 millones de casos al año se transmite con una picadura de un mosquito que te pone el parásito en la sangre y bueno y te la lía donde hay malaria pues básicamente hay en todo el mundo especialmente en las zonas intertropicales debajo de los trópicos y sobre todo en África en la afrija subsahariana a día de hoy todavía no existe la vacuna de la malaria probablemente en 5 o 10 años pues la encontremos pero bueno insisto seguimos hablando de 600.000 casos al día es una epidemia es una epidemia como Facebook también este es el mapa de las conexiones de los amigos en el mundo en Facebook no tiene nada que ver con la malaria pero también es algo que se está expandiendo de manera viral teléfonos móviles el otro día leí que en África 7 de cada 10 personas tienen un teléfono móvil en el resto del mundo ya ni nos imaginamos podemos pensar que en 5 años esto sea todo el mundo tenga un teléfono móvil es una primera necesidad y bueno el Facebook la gente enganchada en los ordenadores una epidemia ¿cuánta gente ha jugado a este juego? bueno no está mal es un 20% o así ¿alguno de estos cuatro? vamos vamos sumando está bien ¿a este? vamos bueno esto lo encontréis en el periódico parece que está bastante de moda el Candy Crush bueno el caso es que lo que decíamos antes esta epidemia también como humanidad estamos mucho tiempo jugando a videojuegos y los números dicen que echamos unos más de 300 millones de horas al día jugando videojuegos entonces haciendo un poco de matemáticas básicas si miramos el número de casos de malaria que tenemos al día vimos que los humanos jugamos unas 500 horas a videojuegos para cada nuevo caso de malaria estamos juntando dos cosas que a priori no tenían nada que ver más que las epidemias pero son unos números un tanto impactantes entonces con estas dos ideas y la idea que para diagnosticar malaria ¿cómo se diagnostica malaria? te sacan una gota de sangre se pone un tinte morado ¿vale? se pone la gota con el tinte debajo del microscopio y entonces ves la muestra de sangre en el microscopio y cuentas el número de parásitos que tienes dentro de la en la muestra de sangre bueno primero ves que tienes parásitos y los tienes es que estás infectado y luego cuantos más parásitos pues más infección tienes la foto vemos pues el contador que es el contador como el de los azafatos en un vuelo esto es lo que reconoce hoy en día la Organización Mundial de la Salud como la manera estándar de diagnosticar malaria ¿vale? hay otros métodos rápidos otros tipos de métodos más caros pero esto es lo que se hace en la mayor parte del mundo entonces hace un año con los números de antes y esta idea de que realmente se tarda 15 minutos para un especialista en diagnosticar un caso de malaria si tenemos 600.000 casos esto es una barbaridad no tenemos especialistas suficientes pero a la vez la gente está jugando al Candy Crush en todo momento entonces ¿cómo podemos mezclar estas ideas? el concepto es vamos a crear un videojuego en el que la gente en lugar de matar marcianos esté analizando muestras reales de sangre digitalizadas ¿vale? entonces esta es la hipótesis y la hipótesis es que todo el mundo niños y mayores mujeres y mujeres todo el mundo compartimos un sistema visual vemos muy bien y vemos muy bien y mucho mejor incluso que los ordenadores y vemos también como los especialistas médicos muchas veces entonces la idea era hacemos un juego a ver si la gente es capaz de aprender a identificar esos parásitos en las muestras de sangre el juego está en la página Malaria Spot y es muy sencillo podéis entrar ahora mismo está disponible para la web pronto vamos a tener otro juego parecido para las tablets y los teléfonos y la idea como hemos dicho es que juegas y este es el juego tienes que matar parásitos vas disparando si te los cargas a todos pasas al siguiente nivel si no pues nada tienes un minuto y bueno parece que a la gente le gustó y jugó bastante y en un par de meses tuvimos más de 10.000 jugadores de más de 100 países analizaron 20.000 imágenes y ya hemos pasado el medio millón de clics entonces la gente parece que sí que aprendía a jugar de hecho más o menos dos de cada tres clics acertaban en un parásito pero un tercio no entonces claro la pregunta siguiente es pero vamos si falla en un tercio yo no me voy a dejar diagnosticar por un tío que no sé quién es que está no sé dónde jugando y además falla uno de cada tres entonces la clave de esta historia es la redundancia porque le pasamos la misma imagen a 10 personas diferentes por ejemplo y si digamos yo os doy la misma imagen a 10 personas si 9 están de acuerdo de que hay un parásito probablemente tengan razón y hay un parásito pues bueno y hay un parásito aquí hicimos el estudio estadístico y llegamos a la conclusión de que efectivamente si le das a 20 personas que nunca han jugado la misma imagen puedes tener uniendo esa información un resultado tan bueno como el del mejor microscopista del mundo incluso si se lo das a 13 personas las cuales han jugado una vez se han entrenado un minuto también puedes tener esos resultados ¿vale? entonces ese ese desarrollo esa investigación la publicamos justo en estas navidades y bueno se validaba por primera vez efectivamente que la gente jugando podía tener resultados tan interesantes como el de un experto microscopista entonces esto es el concepto y las imágenes que están en el juego son imágenes offline que nos cedió un colaborador un amigo sudafricano el doctor John Frinn pero ahora decimos bueno hemos probado el concepto ¿cuál es el paso siguiente? el paso siguiente es que podemos pensar en un sistema en el que en el que pues bueno cojas la sangre cojas una muestra de una clínica rural de alguna manera le eches una foto con un teléfono móvil convertido en un microscopio que es una tecnología que ya que hay grupos que la están desarrollando que existe entonces esa imagen tomada con el teléfono móvil que como hemos dicho tiene conectividad ubicua va a estar en todos los sitios lo lanza a internet allí la gente juega agregas los resultados de varias personas y devuelves una luz roja o una luz verde si la luz es roja entonces efectivamente pues ve a la clínica más cercana este es un ejemplo de un teléfono microscopio desarrollado por un colega por José Umez Márquez en el MIT y lo hizo con piezas de Lego entonces bueno esto es una tecnología que es factible puede ser que conviertas un teléfono móvil en un microscopio se pone una lente en la cámara y hacia adelante encima la tecnología de los teléfonos móviles pues bueno avanza de manera exponencial y la óptica también es muy factible pensar que esto se puede hacer en menos de un año o dos que haya soluciones incluso comerciales entonces ¿cuál es el próximo paso? pues lo que queremos es desarrollar el sistema que os acabo de enseñar y hacer una prueba de concepto esta vez en la realidad es decir ir 15 días a un país con malaria y en paralelo a la clínica en paralelo a las operaciones que hace una clínica con pacientes normales pues probar nuestro sistema a ver si de verdad igual que ha salido la teoría con imágenes offline si en tiempo real con los problemas de la vida real somos tan rápidos o más igual de baratos o más igual de precisos ese es el siguiente paso lo interesante es que y esto bien un poco puedo hacer el link con goteo que esta idea pues es una idea abierta y no solo para malaria yo creo que el objetivo en sí es democratizar el acceso al diagnóstico de imágenes médicas y hay otras imágenes médicas muy sencillas de interpretar visualmente de problemas masivos y que se podría realizar lo mismo en la pantalla en la imagen azul son muestras de esputo que valen para diagnosticar tuberculosis y en la otra imagen las imágenes de células de citologías de mujeres que valen para detectar el virus del papiloma humano que es un precursor del cáncer de cuello de útero entonces estas dos aplicaciones son problemas también masivos en el que la gente podría aprender a analizarlas desde que lanzamos malaria spot han aparecido otras iniciativas similares estas dos son las más las más conocidas iWire es una iniciativa del MIT donde la idea es que la gente puede de alguna manera mirando imágenes ayudar a reconstruir las neuronas de un cerebro tomado con microscopía electrónica el otro ejemplo es del Reino Unido del Instituto de Cáncer del Reino Unido donde se analizan imágenes cancerígenas para ayudar a los científicos a hacer sus investigaciones entonces las oportunidades van a ser cada vez más grandes de que la gente realmente aprenda a analizar este tipo de imágenes médicas lo que yo digo es bueno porque no podemos pensar en una en realmente en crear unas fuerzas o sea crear ciudadanos especializados 10.000 personas distribuidas por todo el mundo que sepan diagnosticar incluso esta enfermedad rara que poca gente sabe o 100.000 personas que puedan diagnosticar malaria o puedan diagnosticar tuberculosis es realmente crear una armada de ciudadanos que saben de esta pequeña parte de la medicina que es el diagnóstico de imágenes médicas que al final es interpretar imágenes que todos podemos aprender cosas que pasarán si esto sigue adelante pues bueno llegaremos a tener preguntas de ámbito ético y legal imaginemos que de verdad que hacemos un sistema que con el input de 20 personas diagnostiquemos una imagen y que normalmente nunca falla hemos probado estadísticamente que nunca falla pero un día va y falla ¿quién es responsable legalmente de esto? ¿cuál es? imaginemos que alguien hackea el sistema y hace mal ¿cómo podemos proteger esto? entonces hay un cuadro legal que tendremos que crear para poder permitir sistemas de diagnóstico médico crowd máquina de alguna manera que cuente que cuente o sea que junte mucha gente incluso con inteligencia artificial entonces aquí hay una una ventana abierta que bueno hasta ahora no hay nada pero que probablemente habrá que que redefinir algunas de las de los temas legales o éticos y otro tema es imaginemos que alguien aprende de verdad y es muy bueno es el mejor tío del mundo haciendo mirando muestras de sangre digitalizadas ¿por qué no convertirlo en un trabajo? ¿por qué no crear trabajos de telediagnosticadores de alguna manera? simplemente yo soy certificado sé diagnosticar estas diez tipos de enfermedades estas diez imágenes y trabajo diagnosticando imágenes y cobro por ellos una pequeña parte de lo que hace un médico era muy pequeña parte o hace un especialista un técnico que podría ser una una solución también echando unos números de grosso modo todos los parados de España trabajando a media jornada diagnosticando malaria con un videojuego solventamos el problema entonces claro los números son son masivos y este tema de los trabajos digitales no es una utopía esto es una nota de prensa de hace menos de un mes en en Kenia en Kenia el gobierno ha apostado por los trabajos digitales o sea cree que es una que es algo que le puede dar una ventaja competitiva y que les puede hacer crecer la economía arriba es la organización SamaSource es una organización que ya está ofreciendo trabajos digitales a mujeres y jóvenes en diversos países de África y básicamente pues ahí tiene una especie de cibercafé que la gente va y trabaja y hace trabajos digitales entonces yo creo que lo interesante también de este tema es que no es digamos el primer mundo jugando a diagnosticar enfermedades del tercer mundo sino que desde cualquier sitio podrás diagnosticar cualquier tipo de imagen desde África enfermedades que ocurren en el norte o viceversa no se podemos imaginar también sacando fotos a lunares para estudiar temas de melanomas un poco es lo que decía es acceso al diagnóstico de imágenes médicas instantáneo ubicuo y hecho con la gente y juntándolo con el interés artificial que es capaz de obtener el buen resultado eso es todo creo que estoy a tiempo está en esa imagen que vemos arriba simplemente para terminar los puntos gordos esos son buenos son los glóbulos blancos los puntos pequeñitos que aparecen al otro lado esos son parásitos de malaria entonces eso es lo que habría que contar y disparar y nada más muchas gracias pasamos las preguntas para el final porque en el caso de María hicimos la excepción porque se tenía que ir y así luego podemos hacer un debate más yo creo que más enriquecedor bueno gracias además por esta combinación tan interesante de jugar trabajando trabajar jugando yo creo que es algo con bastante potencial bueno pasamos a la a la tercera rama crowdactivismo y para eso tenemos aquí a Irene Irene Milleiro que es directora de campañas de Change.org Change.org es ahora mismo la plataforma de referencia para temas de de activismo de activismo de lanzamiento de peticiones online para conseguir que una multitud se hallera estas peticiones y hacer incidencia en instituciones públicas en empresas en cualquier tipo de entidad para cambiar cosas para lograr resultados y de hecho nos va aquí a presentar experiencias de éxito gracias gracias José la del estado lamentable soy yo pero es que me tomo las cosas muy en serio y como hablábamos de la fiebre del crowd yo dije me voy a llevar la fiebre puesta como para meterme más en el tema bueno hablaba José de crowd activismo yo no sé si ahora a veces nos inventamos palabras yo creo yo creo que el activismo siempre ha sido una tarea común o una tarea en común de un montón de personas no sé si es crowd o no es crowd pero sí que yo creo lo que quiero presentaros es un poquito pues una forma más una herramienta más pero una herramienta nueva para el activismo también y como digo es una herramienta más con las muchas que ya existen pero que yo creo que es importante ahora supongo que algunos de vosotros conoceréis un poquito que es Change.org y Change.org tiene una misión y la misión de Change.org no es ganar campañas ni es avanzar cambios sociales la misión de Change.org es hacer que las personas sientan y que se den cuenta de que tienen un poder para cambiar las cosas y eso es realmente lo que queremos conseguir empoderar a esas personas para que cambien lo que ven a su alrededor en su vida y no les gusta y creen que bueno y que quieren cambiar de ahí que sea una plataforma abierta que acepta todo tipo de peticiones que no tiene luego lo podemos hablar con más calma pero que no tiene no hay filtros cualquier persona crea una petición ahora mismo en tres minutos y esa petición está online y trata todo tipo de problemas desde los más micros desde le quiero pedir al alcalde que bueno no sé que haga algo con la basura de las calles a le quiero pedir al presidente del gobierno algo o le quiero pedir al Banco of America otra cosa cualquier tipo de petición que cualquier persona o organización quieran crear tiene cabida en 6.org y os quiero contar un caso que algunos si me habéis oído hablar alguna vez lo habréis oído pero es un caso que a mí me parece como muy un muy buen ejemplo para explicar todo esto que es el caso de Endume Endume es una mujer pobre negra y lesbiana en Sudáfrica y hace unos años bueno en Sudáfrica existe una práctica que se llama las violaciones correctivas y las violaciones correctivas pues básicamente cuando una mujer es lesbiana en Sudáfrica pues hay un grupo de hombres que deciden violarla para hacerle dejar de ser lesbiana en un momento determinado Endume vio que esto le estaba pasando a muchas de sus amigas y decidió que ya no podía más y entonces bueno pues no sé muy bien cómo sucedió pero se fue a un cibercafé en Sudáfrica y decidió crear una petición en Change.org en aquel momento era una cosita pequeña una plataforma pequeña en Estados Unidos pero llegó ahí de alguna manera y decidió crear una petición para pedir al gobierno y al parlamento de Sudáfrica que hiciesen algo que tomasen medidas sobre las violaciones correctivas porque había una total impunidad sobre este tema en Sudáfrica tampoco se sabe muy bien cómo porque estas cosas a veces suceden así en muy poquitos días había 40.000 50.000 personas que habían firmado su petición personas de todos los lugares del mundo y el gobierno de Sudáfrica había una dirección puesta del gobierno de Sudáfrica y cuando esto pasa pues con cada firma llega un correo electrónico a esa dirección diciéndole esta persona ha firmado esta petición el gobierno de Sudáfrica llamó a Change.org en San Francisco con aquel momento y les dijo señores retiren esta petición inmediatamente Change.org les dijo nosotros bueno somos una plataforma yo les recomiendo que hablen con esta persona y que probablemente bueno pues que el ministro de justicia que es a quien se dirige la petición pues se siente con ella y que hable y la persona le dijo esto no va a pasar nunca la persona del ministerio de justicia de Sudáfrica dijo esto no va a pasar en la vida los compañeros de San Francisco pasaron el tema a los medios de comunicación ayudaron un poquito a promover la petición y unos días después tenía más de 170.000 firmas y estaba saliendo en los medios de comunicación de todo el mundo por una de las primeras veces o con más fuerza quizá esa movilización y ese caso de las violaciones correctivas en Sudáfrica el primer paso lo dieron un grupo de parlamentarios que bueno hablaron con Endume y con gente que estaba trabajando en este tema y se sentaron con ellas y poco después también el ministro de justicia bueno pues se sentaba con ellos y hace muy poquito esto fue como hace esto fue como el año 2010 más o menos hace muy poquito yo creo que fue en febrero de este año se aprobaban por primera vez en Sudáfrica medidas legislativas y otra serie de medidas para intentar bueno poner un poco de freno a estas violaciones correctivas y a mí me gusta mucho este ejemplo porque al final muestra como una persona que en teoría así de primeras no podría tener menos poder una mujer que no tiene dinero que es pobre que es negra que vive en un país pobre que además es lesbiana en un país en el que eso pues bueno no es fácil consigue al final de alguna manera liderar un movimiento para cambiar la política de un país y creo que es muy representativo y que muestra muy bien como hay algunas cosas que han cambiado gracias a las nuevas tecnologías y una de las cosas es el liderazgo cualquier persona ahora mismo cualquiera de vosotros puede estar liderando un movimiento para hacer algo a través de las herramientas que ofrece la red muchísimas herramientas las herramientas de crowdfunding si queréis impulsar un proyecto determinado herramientas como Change.org para crear una petición o como otras que existen entonces esa posibilidad nueva de que cualquier persona sea un poco un líder en su causa yo creo que es es muy interesante es bueno es algo nuevo y bastante interesante bueno estos son algunos datos sobre Change.org ahora mismo tenemos ya usuarios en todos los países del mundo y equipos en 18 países y la plataforma está en 11 idiomas esperamos que en breve esté un poquito más en todo el mundo tenemos 50 millones de usuarios de los 50 millones 4 millones y medio están en España que es el país realmente de todos los que está Change.org es el país con más penetración o sea es básicamente 4 millones y medio creo que es como un 16-17% de los usuarios de internet en España que es incluso un número más importante que que en la de Estados UPA Uy vale vaya por Dios muy bien si no os lo cuento ya está más importante incluso que en Estados Unidos yo creo que eso demuestra también algo que a veces siempre nos suelen decir lo contrario que a nadie le importa que nadie se quiere mover que a la gente bueno que la gente no hace nada yo creo que la gente sí quiere hacer cosas lo que pasa muchas veces no sabe cómo hacerlas y el ser capaces de darle herramientas yo creo que liga mucho con lo que hemos hablado antes herramientas para financiar un proyecto que les gusta herramientas para colaborar en el diagnóstico de la malaria o herramientas para ayudar a una persona pues bueno a que cambien una legislación o a que le den un indulto porque está en una situación injusta o a que cambien una ley en España pues bueno hay mucha gente a la que le interesa cada uno dentro de su lugar a gente le interesa el medio ambiente hay gente que le interesa en temas de animales y hay gente que le interesa en temas de inmigración o de derechos humanos pero hay un montón de gente que tiene interés en hacer cosas sin cambiar cosas lo que os decía de todas formas a mí más que los números me interesan las historias y por suerte cada vez estamos viendo pues bueno más peticiones creadas pero también más historias de éxito en España se crean más o menos dos mil peticiones cada mes en Change.org en España solo y bueno de esas peticiones pues hemos podido ver pues muchas pues bueno que han tenido resultados ¿no? esta que es una petición que la verdad para mí también fue muy importante la primera esa persona es Isabel la madre de una de las chicas que murió en el Madrid Arena el año pasado y quince días después de que sucediese la tragedia en Madrid Arena empezó una petición para pedir a la Comunidad de Madrid que cambiase la legislación sobre espectáculos que la hiciese más dura y que no permitiese cosas como que una vez que pasa un Madrid Arena esa persona puede estar preparando una fiesta para quince días después sin ningún problema legal ¿no? y con cuatro bueno en tres o cuatro meses consiguió más de cuatrocientas mil personas que apoyaron su petición y esa ley está a punto de aprobarse esa ley modificada está a punto de aprobarse en el Parlamento en la Asamblea de Madrid ¿no? entonces bueno y como estas os podría contar ahora muchísimas historias que no tenemos tiempo pero que todos los días podemos ver en la plataforma lo que os decía cambios en el liderazgo otro cambio importante que yo creo que nosotros también vemos es el cambio en las causas hasta hace algunos años se luchaba por causas muy grandes ¿no? se luchaba por el el fin del hambre el cambio climático lo que hemos visto también es que hay mucha gente también dispuesta a luchar por muchas pequeñas causas ¿no? a lo mejor pues lo que como lo que acabamos de ver ¿no? se podría luchar contra la discriminación de las personas homosexuales o se puede cambiar trabajar por cambiar una pequeña cosa en un lugar de Sudáfrica y esas pequeñas causas están motivando a un montón de gente a actuar porque las sienten más cercanas porque las sienten como más realizables y porque además cuando esas pequeñas victorias se consiguen motivan a más gente a crear peticiones y a seguir los cambios ¿no? hay todo un contagio que se produce que nosotros vemos muchísimo en la plataforma cada vez que hay un éxito y que hay una victoria y que creemos que es lo que lo que bueno lo que está haciendo funcionar a la gente pues no sé si os voy a contar nada más yo lo que creo que una imagen que a mí me gusta mucho y que me parece en este caso cuando hablamos de activismo yo lo que creo es que las nuevas tecnologías lo que están permitiendo es que las personas funcionemos un poco como un enjambre como un enjambre de insectos que estamos por ahí que de repente nos unimos para atacar una cosa o para ir contra una cosa y que en ese momento con todos unidos pues podemos acabar con el más fuerte de los elefantes y hay muchísimos ejemplos de como una sola persona ha podido cambiar políticas de corporaciones de gobiernos y de muchas cosas y nada más aquí lo voy a dejar esto es lo que nosotros contribuimos por nuestra parte al poder de internet gracias gracias Irene vamos a abrir ahora pues el turno de preguntas de comentarios tanto para Miguel Ángel para Irene no está María pero bueno de temas de crowdfunding aunque yo estoy colaborando también con con goteo pues también os puedo puedo echar ahí algún cable a María que no está y nada yo creo que los tres hemos tocado tres ramas las tres ramas del crowd llamémosle más interesantes y con un eje en común que es la tecnología y como facilita pues todos estos estos cambios pues nada os paso la palabra bueno si antes se me olvidó decir lo que me lo recordó Jaime si podéis decir vuestro nombre y más o menos de donde venís ya que además como lo estamos todo esto se está retransmitiendo online y un poco también para facilitar a la gente el seguimiento gracias yo soy Manuel vivo en Buenos Aires y colaboro en red con el elite de UPM y tenía una pregunta para cada uno de vosotros para Miguel si conoces de algún tipo de como decirlo así un catálogo o un campo de experimentación en el cual haya diferentes tipos de iniciativas basadas en digamos en la participación masiva en la que uno pueda digamos escoger o orientar ya seas un bueno un participante o a lo mejor eres un docente o un investigador porque creo que hay dinámicas muy interesantes que se pueden intentar averiguar y aparte de participar en ellas y a ti te voy a preguntar Inene tú dijiste en un momento dado que no sabéis bien como algunas iniciativas progresan y se convierten en las más visibles entonces seguro que si tenéis alguna idea de como ocurre y me gustaría si te das algunas piezas sobre ello gracias de catálogos digamos que la página más interesante probablemente se llama zooniverse zooniverse punto punto org y es una página donde hay precios de ciencia ciudadana ¿vale? entonces no es el caso que yo estaba presentando donde un poco el cambio es que decir yo quiero hacer esto para resolver un problema de verdad o sea no solo para investigación científica pero en zooniverse tienes un catálogo de proyectos pues que van desde buscar analizar señales de sondas espaciales buscando planetas fuera del sistema solar a echar una mano clasificando los animales que hay en el serengeti básicamente tienen cámaras en todo el parque natural y cuando ven algo que se mueve echan una foto y entonces lo distribuyen en red y la gente dice pasó un linceo pasó una hormiga o bueno lo que sea y entonces ese es el sitio yo creo lo suyo para mirar sobre las peticiones no hay no hay fórmula mágica ojalá ojalá hubiese una fórmula mágica que aplicas cuatro cosas y sale la petición más viral pero si nosotros vemos que hay algunos factores que se bueno pues que yo creo que ayudan un poquito a que una petición funcione mejor el primero es una historia personal fuerte es decir no es lo mismo que yo creo una petición yo que sé pues para que puedan votar las personas invidentes en las elecciones locales que crea una persona invidente no es lo mismo entonces la historia personal la posibilidad de que se pueda conseguir lo que se está pidiendo eso también o sea que la gente perciba que esto se puede conseguir y que tiene un sentido y que digamos que una petición sirve para esto las peticiones no sirven para todo yo lo digo siempre a la gente sirven para algunas cosas no para todo que la gente sienta que eso sí va a servir porque por ejemplo sabemos que si le no sé pongo un ejemplo si le llegan a una empresa X 200.000 correos o 200.000 personas que están bueno que quieren cambiar una cosa la empresa probablemente se lo va a pensar porque no le interesa tener mala publicidad o sea pero tiene que haber lo que todos llaman una teoría del cambio ahí que funcione si tú le dices a gente firma esta petición para acabar con el hambre en el mundo la gente tonta no es la gente sabe que firmando una petición no se acaba con el hambre en el mundo entonces yo creo que también esa parte es importante que esté ahí que esté ahí clara y esas bueno y a veces que haya una oportunidad también pero no necesariamente pero a veces ayuda que haya una oportunidad pues cerca el año pasado recuerdo que hubo una bueno el año pasado hace dos años ya una petición sobre un indulto bueno que es una petición que estaba ahí pasaron los meses y estaba ahí no iba a ningún lado una persona con muy pocos recursos a nadie le interesan las peticiones sobre temas de cárceles ni nada hasta que hubo el indulto el gobierno indultó a Alfredo Sáenz del Banco de Santander ese día mandamos un correo a nuestros usuarios y dijimos bueno esto es lo que pasa está este señor y este este otro a este le indultan a este no le indultan ¿cuál crees tú que merece el indulto y cuál no? y entonces en ese momento fue cuando la petición despegó y al final le concedieron el indulto también a esta persona pero esas oportunidades a veces que están ahí el saber aprovechar esas oportunidades a veces como yo digo es como surfear viene la ola te tienes que subir y aprovechar para mover un tema determinado pues yo creo que es muy importante ¿cuál es un correo y el auto y el auto no intentamos sé que no lo hacemos siempre bien pero irá yendo mejor poco a poco mandarle a cada persona las cosas que creemos que más le interesan entonces si hay una persona pues que le interesan más los temas de animales pues basado en las cosas que ha firmado antes intentamos que le lleguen peticiones así o si vives en Pontevedra pues a veces te mandaremos peticiones de Pontevedra y no se las vamos a mandar a otra persona en otro lugar entonces intentamos segmentar eso no siempre lo hacemos del todo bien a veces mis amigos me dicen me ha llegado una cosa que no tiene ni pies ni cabeza pero bueno yo creo que poco a poco iremos mejorando en eso también ¿y no tenéis miedo de influir en los resultados? porque al final que mandéis un mail o no va a modificar que salga una causa ¿o no? por desgracia no o sea no no porque nosotros hemos visto también yo muchas veces me pasa a veces pues yo basado un poco en estos criterios que te digo nosotros lo que sí hacemos en el equipo de campañas que dirijo yo es ver las doscientas y pico peticiones doscientas o así que hay cada día y de todo eso pues hay muchas que son que dimita Mariano Rajoy que dimita pues todos los días hay ¿no? que dimita Mariano Rajoy bueno está bien pero tampoco cambia mucho entonces o cosas de oye dile a este que se venga al fútbol pues muy bien entonces dentro de todas esas lo que intentamos es seleccionar lo que te estoy diciendo ¿no? pues de repente vemos una que un seguro de salud privado rechaza asegurar a una niña por una razón determinada y decimos oye pues aquí hay una historia personal fuerte hay una cosa que se puede cambiar entonces a esa gente intentamos hablar con ellos y ayudarles a ganar esa campaña pero nos ha pasado muchas veces que yo he dicho esta campaña esta campaña tiene un potencial muy bueno es muy buena seguro que la gente va a tener muchas ganas manda un correo y no firma nadie yo todavía no sé al cien por cien es lo que decía no hay fórmula mágica a veces hay campañas que yo creo y yo veo y digo esto es algo que va a mover a las masas y no las mueve y otras campañas que yo digo pues me pasó os voy a contar también al contrario ¿no? con una campaña que vimos hace ya año y pico que era una casilla del 07 para la ciencia que tú tu 07 de la renta se lo pudieses dar a la ciencia y yo cuando vi esa petición por primera vez al principio que tenía 200 firmas o así la vi y dije que idea más buena pero esto no va a firmar nadie pensé yo y al día siguiente tenía 5000 y yo dije oye pues que igual a la gente si lo va a firmar vamos a intentar a ver mandarlo a ver que pasa y se convirtió en aquel momento en la petición más firmada de la historia de Change.org en aquel momento ahora ya no es pero bueno tienes 200 creo que 200.000 firmas o así ¿no? o sea que es un montón y lo que hemos visto en la plataforma también pues eso es la cantidad de gente que está interesada en temas de ciencia investigación y desarrollo que quieren apoyar eso en España y yo no me lo hubiera imaginado nunca entonces que a veces entonces que a veces también nos sorprende bueno nos sorprende la propia plataforma y las propias dinámicas el otro día pues nos despertamos y había orgánicamente 10.000 personas que habían firmado la petición sobre el tema de las becas Erasmus ¿no? sin que nosotros hubiéramos mandado ni un correo ni nada o sea se movió así por las redes pum 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 y luego sí que les ayudamos enviando correos y todo ¿no? pero bueno que hay cosas que también ¿alguna pregunta? ¿qué tal? mi nombre es Javier vengo de Juntos Alimos una pequeña plataforma social que también utiliza una filosofía crowd a través de las ideas para resolver problemas sociales y tengo dos preguntas es una para cada uno en el caso perdón tu nombre era Miguel ¿utilizáis algún tipo de modelado matemático para saber el grado de fiabilidad a la hora de determinar la redundancia y saber hasta qué punto pues tenéis un número medio crítico de usuarios a través de los cuales podéis decir en un momento determinado vale la detección es un 99% fiable un 98% fiable y en el caso de Change.org me gustaría saber un poco porque creo que sois una organización sinónimo de lucro una empresa social el modelo un poco de negocio de financiación que tenéis a la hora de mantener entiendo que el advertising forma parte fundamental de la plataforma pero no sé si tenéis alguna alguna modalidad adicional respecto a lo de cuánta gente hace falta de verdad para que aquello sea robusto y de verdad no te equivoques eso es lo que no sé si el análisis estadístico que hemos hecho con los datos de la plataforma ahora y efectivamente pues básicamente con los medio millón de clics hemos estudiado cuánta gente hace falta vale entonces en el caso de las imágenes que tenemos que son con baja media parasitemia en un tipo de muestras ahí hemos descubierto que con 13 personas entrenadas un minuto teníamos fiabilidad prácticamente total o sea había redundancia la probabilidad de fallo estaba por debajo de uno de 10.000 o de 100.000 o sea realmente estaba en el límite lo interesante es que existe un modelo matemático detrás que te dice cómo desfiables tu sistema en función de la gente que hay entonces ¿esto qué significa? que si yo el día de mañana quiero dimensionar quiero hacer el sistema en la vida real en un sitio o en otro pues sé cuánta gente tengo que darle la imagen tenemos también la intuición que ese tipo de digamos de percepción colectiva básicamente aquí la tarea es encontrar puntos en una imagen cómo funciona va a funcionar igual para otras enfermedades que la tarea también sea buscar puntos en una imagen entonces eso sería genial porque podrías diseñar otros sistemas pero sí ese ha sido el momento crítico porque eso es lo que prueba la comunidad científica y la comunidad médica sobre todo que es muy real que podría ser muy real y aceptar estas cosas que efectivamente es tan riguroso como una máquina o sea realmente es como una especie de ensayo clínico light sobre los ingresos básicamente el modelo de ingresos es un modelo pues de publicidad de alguna manera o sea es un poco como los tweets patrocinados en Twitter o las publicaciones patrocinadas en Facebook hay unas peticiones patrocinadas nosotros lo que tenemos es un grupo pues eso muy importante de cuatro millones y pico de personas que están interesadas por algunas causas algunos por el medio ambiente otros por otras cosas y a las ONGs les interesa llegar a esas personas porque son personas que pueden estar interesadas en apoyar el trabajo de esa ONG y nosotros servimos un poco como ese punto de encuentro entonces las ONGs tienen peticiones bueno patrocinadas a través de las cuales la gente puede solicitar más información sobre esa ONG y ese es el modelo de ingresos ¿Alguna pregunta más? Yo tengo con lo cual yo tenía una que a lo mejor es una como decimos los gallegos arrotada pero en tu caso Miguel Ángel cuando hablabas de la gamificación realmente estás hablando de un juego de un juego para detectar pues en este caso caso de la malaria el virus de la malaria los juegos que es algo que cada vez hay una mayor competencia en empresas que están lanzando juegos donde sobre todo hay una banda de edad donde los adolescentes donde se está jugando ¿Habéis o has pensado llegar a algún tipo de acuerdo de creativos que mejoren este juego para que también enganche que no solo sea un juego a lo mejor muy simple que a lo mejor cuesta enganchar sino que jóvenes que además que disfruten con el juego y además estén implicados en ello Pues sí bueno de hecho lo que estoy pensando es que quiero abrirlo al mundo para que la gente cree videojuegos que incluyen ese proceso de encontrar los puntos en las imágenes de malaria ¿vale? Entonces que efectivamente que creativos que empresas profesionales de videojuegos puedan incluir una pantalla especial o puedan hacer un juego completamente nuevo basado en el diagnóstico de las imágenes porque efectivamente si además del hecho de estar contribuyendo a diagnosticar una enfermedad estás de alguna manera pasándotelo bien o la gente juega porque sí igual que juega otras cosas pues tienes como doble entrada o sea ya por sí el juego y además que es útil entonces la idea efectivamente es esa es que cualquiera pueda incluir este tipo de imágenes y pueda generar juegos juegos o aplicaciones como por ejemplo captchas o incluso alguien puede generar efectivamente como decíamos antes un trabajo en el que se remunere entonces la idea es crear una capa abierta en el que cualquiera pueda trabajar ahí hola que tal buenas tardes lo primero súper interesante lo que habéis dicho yo soy Roberto Navarro ¿verdad? sí Roberto Navarro y bueno trabajamos en una empresa de marketing de captación de fondos para diversas ONGs etcétera de fundraising principalmente yo personalmente yo personalmente lo que quería saber es si toda esa buenísima idea de lo de los videojuegos alguna vez os habéis planteado el hablar con los grandes monstruos del mundo de los videojuegos porque quizás lo que estábamos viendo ahí es un poco rudimentario pero a lo mejor resulta de que un crío o un chaval de 15 años a lo mejor está igualmente capacitado y a lo mejor poniéndolo más atractivo lo que fuera se puede conseguir hacerlo un elemento de masa por decirlo de alguna manera gracias bueno yo personalmente digo esto tiene esta iniciativa tiene un año es la primera vez que se ha aprobado este concepto un poco después salió la iniciativa del Reino Unido del Cancer Research Council y ellos por ejemplo sí que han hablado con un gigante en los videojuegos no sé cuál es pero vamos la empresa más grande de videojuegos y se está pensando pues eso en incluir pandillas especiales o hacerlo realmente profesional sería genial o por ejemplo yo decía no sé si aquí habrá alguien que trabaje en Google si Google pusiese en su pantalla en su Doodle en un país un día al año o sea cada día del año en un país en su Doodle pone un juego de estos un poco mejor también estaría resuelto o sea realmente o incluso incluirlo en juegos de Facebook en la granja en Farmville o sea incluirlo en juegos profesionales dentro de juegos profesionales yo creo que sería efectivamente llegaría de manera masiva ya claro bueno móviles sí sí para juegos de móviles eso está claro si soy Luis Miguel Uriarte y bueno también colaboro en algunas cosas con el con el centro de innovación y tecnología para el desarrollo humano yo quería hacer una pregunta pues un poco general incluido quien se ha ido que a lo mejor tendrás que ser tú que conteste en todo este fenómeno del crowd tenéis en vuestras plataformas algún tipo de estadística o yo no sé si de estadística o de feeling o como sería eso de que tipo de gente está ejerciendo esa acción colectiva esa inteligencia colectiva estamos rompiendo y son gente joven y solo gente joven tenemos fuera del crowd a gente de más de 60 años ¿qué tipo de gente está haciendo posible este el tema de lo de lo colectivo ¿no? del crowd en nuestro caso no es que no tengo aquí todos los datos pero en breve va a salir porque acabamos de hacer un poco un análisis de los datos de algunos de los datos que tenemos en todo el mundo y va a salir ahora en los próximos días de hecho o sea que lo veréis por ahí pero algunas encuestas que hemos hecho aquí en España sí nos ha sorprendido porque a veces de primeras no piensas que estas iniciativas son más de gente joven y de hecho la mayor parte de nuestros usuarios con diferencia están entre los 35 y los 55 años o sea no son necesariamente los más jóvenes había más hombres que mujeres en un principio creo que a nivel global es un poquito diferente pero en España parecía que había un poco algunos más hombres que mujeres pero sí que los rangos de edad hay algunos datos más que no tengo en la cabeza pero los rangos de edad no son los obvios de bueno es que los activistas son la gente joven y no no para nada también es verdad que al ser una plataforma tan abierta con temas tan diferentes pues tampoco bueno pues que eso que realmente está más abierta o sea la distribución que teníamos a nivel de edad era muy parecida a la distribución que tiene la población española a nivel de edad o sea que no influía tanto en eso y yo no tengo ni idea porque una porque bueno una de las por lo menos en esta primera instancia he decidido que no hay que hacer no hay que registrarse no hay que hacer nada son jugadores anónimos si la gente quiere ponen su nick sé de qué país vienen y eso es todo lo que sé es pequeñas muestras por gente que me envía mails y ahí he visto pues desde gente que dice que sus hijos de 10 años juegan súper bien hasta una señora que estaba de Colombia que me decía que quería ayudar y vamos por el lenguaje que utilizaba no era realmente muy o sea que no parecía ni joven ni alguien que trabajase en el sector para nada hasta profesores de medicina de diferentes partes del mundo que lo usan el primer día en clase de parasitología pero realmente no tengo ni idea sospecho que son más jóvenes que otra cosa pero no lo sé yo en el caso de goteo sé que ellos todavía no han hecho un estudio tienen una base de datos pero aún no han hecho un estudio del perfil de las personas que colaboran en esta plataforma lo que sí sé es que sí que en el tema específico de crowdfunding sí que hay una barrera y hay una barrera porque aquí sí que se habla de aportaciones económicas con lo cual estás hablando de pasarelas de pago y esto sigue siendo una barrera sigue habiendo una brecha hay un sector de la población que o bien desconfía o bien tampoco está familiarizado con estas plataformas los pagos yo considero que todavía no se ha conseguido llegar a un nivel de sencillez para que sea algo totalmente extendido pero lo que sí es por ejemplo yo lo que hago muchas veces es tutorizar proyectos para que luego se pongan en plataformas como goteo y aquí lo que se suele trabajar en estos proyectos es también la parte offline es importante que estas campañas que se muevan en los dos espacios que haya esa parte online pero que también se muevan en los espacios donde está el público objetivo de estas campañas desde acciones en la calle desde espacios en eventos o lo que sea y que también se puedan buscar fórmulas de canalización de donaciones en esos espacios pero sí en el tema de crowdfunding sí que hay una brecha real Hola yo soy María Luisa una alumna del máster y bueno es que me ha surgido una duda en concreto para Irene de Change.org si se os ha dado el caso de que hayáis recibido alguna demanda o algún por parte de al promocionar alguna campaña o algo de las contrapartes afectadas y si se os ha dado el caso hasta qué punto eso no sé si os habéis planteado os puede llegar a afectar a vuestra actividad como empresa mira pues por ahora no también hay una cosa nosotros en principio somos una plataforma es decir la petición está creada en nombre de la persona nosotros somos una herramienta que permite que eso esté ahí por ahora en España no creo que en algunos países sí ha habido algún tipo de amenaza de pero no ha pasado nada todavía en el caso en el que llegue pues tendremos que ver cómo se aborda lo que sí ha habido y esto no es que lo pueda decir es que lo quiero decir también sí ha habido presiones desde fuera a los creadores de las peticiones y muchas veces por desgracia por parte de la administración que es lo que a mí me molesta más de hecho ha habido más presiones por parte de la administración que por parte de empresas privadas administraciones de todo nivel nacional autonómico local y eso sí que lo ha habido o sea de creadores de peticiones que nos llaman y nos dicen oye es que me dicen que si hago si no paro esto pues pasa X o si no paro esto pues tal nosotros les invitamos siempre o sea les intentamos apoyar para que sigan porque obviamente si han conseguido que alguien les amenaces porque su campaña está funcionando si no no pasaría pero yo sí he vivido más esa presión sobre los creadores de peticiones que sobre nosotros afortunadamente sobre nosotros pues todavía no ha pasado nada quizá algún día pase pero por ahora no te iba a preguntar sobre si eso se empeora es decir yo trabajo por ejemplo con una agencia de voluntarios donde parte de lo que nos diferenciaba con otras era que estábamos preparados para asumir cualquier catástrofe que ocurría estadísticamente o sea X voluntarios morían cada año entonces hay que saber qué hacer en esa situación entonces una cosa por ejemplo qué ocurriría si un día asesinan a alguien que se ha hecho público a través de goteo.org y cómo va un poco a lidiar a través de ello porque debe ser complejo y segundo qué ocurre con las peticiones malas digamos malas según el punto de vista por ejemplo hay un atentado terrorista y dos millones de personas firman una petición para instalar la pena de muerte de nuevo sois neutrales en ese sentido lo filtráis habláis con el que empieza la petición cuál sería un proceso del procedimiento aquí y en otros países gracias sobre el primer tema si hay ciertos bueno si estamos empezando a tener ciertos protocolos sobre todo porque estamos empezando a trabajar países que quizás son un poquito más peligrosos de los que estábamos hasta ahora México en otros países donde a lo mejor el activismo estás en un contexto a lo mejor más violento entonces sí tenemos nosotros tenemos un servicio jurídico en Estados Unidos que bueno está planteándose también cómo reaccionar ante estas cosas aunque afortunadamente no haya pasado todavía el segundo tema era aspecciones malas esta es la cuestión quién dice que son malas malas para quién a lo mejor para ti es malísima para mí no hay muchas peticiones que yo he promovido como directora de campañas que a mí no me gustaban para nada y que no estaba de acuerdo con ellas pero es que no me toca a mí juzgar le toca a la gente decidir que quiere apoyar y que no quiere apoyar hay unas digamos si hay unas líneas rojas que están en los términos de uso de la página peticiones que apelen a la violencia directamente o que sean explícitamente discriminatorias esas peticiones se eliminan en general de la página es verdad que luego hay muchos casos que están ahí y hemos tenido bueno pues muchos enfados de mucha gente muchas veces ¿por qué tenéis esta petición en vuestra página? pues porque es legítimo yo puedo no estar de acuerdo yo siempre les digo bueno pues podéis crear la contraria hay peticiones contrarias en Change.org hay peticiones a favor de la reforma del aborto de Gallardón y en contra de la reforma del aborto de Gallardón yo creo que ahí por eso somos sé que es difícil yo que vengo del sector social y que por supuesto tengo mis ideas como muchos otros a veces cuesta entenderlo pero yo sí creo en la libertad de la gente de expresar las cosas siempre que obviamente no se lleguen a límites de violencia o de bueno o de cosas ilegales o discriminatorias explícitamente contra grupos o personas pero bueno ahí está la cuestión que lo que es malo no me toca a mí juzgarlo le toca a la gente yo creo que mi experiencia es que la gente lo hace bien en todo el tiempo que yo llevo en Change.org que son ya dos años yo creo que si hemos tenido que borrar tres o cuatro peticiones como mucho de las miles y miles que tenemos o sea que la gente en general lo utiliza bien y la gente también bueno pues también discrimina bien o bueno decide qué causas apoya y qué causas no apoya y a lo mejor hay dos millones de personas pues a lo mejor y a lo mejor hay cuatro que dicen no en otra petición paralela no lo sé Carlos yo quería pediros un consejo dirigido un poco a todos los que estamos aquí sobre todo a gente que sé que hay que se plantea pues emprender algo dentro del mundo de lo social yo os considero los dos ejemplos de emprendedores sociales con trayectorias los dos muy muy diferentes que habéis conseguido bueno pues llevar a y convertir en referencia vuestro vuestro proyecto y vuestro trabajo y quizás hay una exageración de expectativas sobre lo que significa el emprendimiento social pero por otro lado necesitamos nuevos modelos de hacer empresa nuevos modelos de organizarnos para responder a los principales problemas que tiene planteada nuestra sociedad de ahora y las generaciones que vienen detrás entonces como personas que habéis disfrutado y sufrido la prueba de convertir en algo que convence a la gente que incluso se sostiene de alguna manera vuestros dos proyectos muy distintos pero los dos muy valiosos quería si pudierais ofrecer algún tipo de consejo hay uno que me parece evidente es que a esto no se llega con una feliz idea de la noche a la mañana sino se llega después de una larga trayectoria de trabajo de referencias previas que los dos tenéis pero seguramente hay muchas más pistas que nos podríais dar mira pues yo muy emprendedora no soy tengo que decirlo pero mi jefe es muy emprendedor y yo le admiro mucho por eso Francisco Polo y él es el que creo actual en su momento el que ahora impulsa change.org y él es el emprendedor yo no soy tan emprendedora pero si hay yo he estado con él muchas veces él es tutor de muchos emprendimientos y cosas y la verdad es que me parece muy sensato muchas veces lo que dice y luego os voy a recomendar un libro que él recomienda siempre que yo empezaba a leer y me ha gustado mucho pero eso que no o sea que la feliz idea es importante pero es muy importante testar antes de empezar a hacer las cosas esa feliz idea con la realidad y con lo que tú crees que va a ser que va a funcionar eso en la realidad funciona y recomiendo un libro que la verdad está muy bien que se llama creo que eso no lo hay en inglés creo que no está en castellano The Four Steps to Epiphany lo encontráis en Amazon no sé si lo hay en otros sitios pero este libro va hablando poquito a poquito de los pasos que hay que ir dando para de esa feliz idea llegar realmente a algo que luego funcione y yo me imagino que él siempre de cuenta que es lo que aplicó para crear esto así que me fío 100% bueno es difícil yo realmente estoy empezando entonces tampoco puedo dar consejos a nadie pero bueno dos ideas que creo que deberían estar más extendidas en la educación y fuera y es una cosa pensar en grande si algo nos enseña el tema del crowdsourcing es que con una petición puedes llegar a millones de personas entonces antes vamos a pensar en vamos a hacer algo para cambiar el mundo hay que cambiar todo pero podemos pensar en grande y la otra vamos a pensar en qué va a pasar mañana hace diez años secuenciamos el genoma humano hace no lo sé la tecnología que tenemos en el teléfono móvil hoy es la frase de Peter Diamandis tiene más poder de comunicación que lo que tenía el presidente Kennedy cuando mandamos un coetal a Luna entonces es como hay que pensar qué va a pasar qué van a pasar en los próximos cinco años va a pasar que vamos a tener teléfonos móviles en todo el mundo va a pasar que vamos a tener estos datos va a haber medicina personalizada no sé ver las oportunidades pensando hacia dónde va el mundo no mirando solo hacia atrás porque cada vez pasa más rápido entonces yo creo que además los jóvenes estamos viendo cómo cambia todo y lo tenemos como normal pero también la gente más mayor y todos tenemos más posibilidades pero hay que mirar en mañana pensar en mañana y mirar a lo grande a partir de ahí ver dónde estás y cuáles son los pasitos que tienes que hacer para llegar yo creo que eso es un poco para todos bueno si si no tenéis ninguna pregunta más venga última oportunidad bueno agradecer a Miguel Ángel a Irene y a María que se ha tenido que ir que nos presentara yo creo que hemos tenido aquí la oportunidad de ver tres proyectos que son tres proyectos modelo para para presentar una jornada como esta jornada de temas de crowdsourcing crowdfunding crowdactivismo si le podemos llamar así o o no sé cómo se le podría llamar pero bueno desde luego Change.o tiene bastante de crowd con toda la base de datos que tiene y nada por supuesto desde el centro desde el centro de innovación en tecnología para el desarrollo pues ya os he señalado donde estamos en internet y agradecer también al Media Lab Prado pues por habernos dejado este espacio para para este para este debate muchas gracias Aplausos 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 Aplausos